Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este panel y también a los integrantes de Madrid que vivimos hoy. Efectivamente, en marzo de este año presenté el Consejo de Derechos Humanos y Información de la Universidad de la Iglesia y a principios del año pasado terminé una revisión en Bruselas, tendiente, bueno, a conocer la visión del otro lado del mostrador, de cómo ven las autoridades regionales, el Banco Central, la Comisión, etc., etc., sus responsabilidades y también para indicar cuáles son en efecto de esas responsabilidades. Diría que todos los problemas financieros que hoy nos invocan, como la crisis de deuda, crisis generales. Por un lado, lo que nos está sugiriendo la deuda soberana es que detrás del concepto de deuda late un principio básico del derecho que es que las deudas efectivamente tienen que ser pagadas. En parte de asuntos, el valor de los Estados Unidos, etc. Por otro lado, los soberanos nos dan una pauta de lo extraordinario, de las potestades mayúsculas de los Estados, de las inmunidades, inmunidades de los Estados, del principio de no interferencia en los asuntos domésticos, incluyendo la definición de sus propias políticas económicas. Y esta tensión de deuda que van a ser pagadas al mismo tiempo de poderes extraordinarios de los Estados para decidir su propio destino económico, se encuentra presente en cada una de las disputas vinculadas a deuda. ¿Cómo hacer para armonizar de manera sustentable estos dos principios? En mi visión, el derecho internacional y los derechos humanos ofrece una respuesta, una solución sustentable, que es el concepto de estado de necesidad. Una deuda puede ser exigible y esto aplica también al ámbito privado, no solamente al público, siempre y cuando no exponga al deudor en una situación de riesgo o exposición desde una perspectiva de los derechos humanos. porque si sostenemos a la deuda debe ser pagada al 100%, no importa el contexto o lo que esto implique, ya podemos empezar a discutir si los Estados deberían vender órganos, hablando de órganos de cuerpo, a otros países para capitalizarse. Es decir, cuando empezamos a discutir si una isla debe ser vendida o no, parece que en algunos casos no tiene fondo. Y el derecho internacional de los derechos humanos impone un límite muy específico a esta discusión. Bueno, algunos principios que aplican en situación de crisis, de implementación de medidas de actividad son, primero que las medidas extraordinarias deben ser precisamente limitadas en el tiempo, no pueden transformarse en permanentes. Y esto es lo que vemos en muchos países, que reformas son presentadas como peligros extraordinarios de sacrificios temporales, terminan formando parte de la conformación permanente del sistema económico. Debe ser también proporcionados los medios y los fines, y este es un principio que usualmente los gobiernos olvidan para representar la necesidad, la necesidad o aplicar la necesidad de estas reformas. Debe ser no discriminatorias. ¿Cuántas veces hemos visto que los gobiernos y los acreedores se toman el trabajo, por ejemplo, de informar o anticipar a la sociedad cuál va a ser el impacto en materia de género de ciertos recortes en sectores específicos de la educación a la salud? En general no se toman ni siquiera este trabajo. También hay una imposición, o sea, todos estos requisitos se derivan del Pacto Internacional de Derechos Humanos Sociales y Culturales, por ejemplo, varias partes de la mayoría de los países europeos. Hay lo que se llaman derechos mínimos, que son inalienables, no importa cuál es la situación, por ejemplo, en materia de acceso al agua potable, servicios sanitarios. Hay una cantidad mínima de agua que se disputa, como dicen que 20 o 50 litros, no importa ahora esta cuestión técnica, hay una cantidad mínima de agua que debe ser provista a cada persona. Esta forma parte del concepto de derechos mínimos que aplica el ámbito a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda. Y, por último, hay un ensino muy importante que también es marginalizado en la consideración pública, sobre todo en el momento, que es que estas medidas aplican sólo después de haber considerado cuidadosamente otras alternativas políticas económicas menos la bosa. Entonces, ¿cuántas veces los gobiernos han explicado que esta medida de austeridad es la única vía por la que reformas tributarias progresistas son materialmente imposibles? Bueno, todos estos son principios jurídicos que son usualmente ignorados. En la discusión, en general diría, en la manera de entender estos problemas. Y ahora, ya yendo a la situación concreta de Europa, Europa ha perdido un equilibrio histórico entre, por un lado, estabilidad macroeconómica y, por otro lado, derechos económicos, sociales y cohesión social, en general. Poniendo un énfasis desproporcionado en la estabilidad. En general, cuando estuve en Bruselas, tuve discusiones muy interesantes con las autoridades europeas, con la Comisión, sobre todo, y de forma preliminar que presenté, leé responder a las autoridades europeas que el derecho internacional de los derechos humanos no llega hasta la puerta de la Comisión. Sino que el derecho internacional de los derechos humanos aplica al Banco Central del Europeo, aplica a la Comisión, aplica a los Estados miembros. Es decir, pensar que los derechos humanos no aplican y tienen vigencia en los organismos internacionales, sobre todo financieros, es una idea errónea desde el punto de vista del derecho. Y en este aspecto quiero ser muy tajante. Es un gran déficit que la Unión Europea no esté implementando. Antes de recomendar medidas de austeridad, evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos. No sé si ustedes saben que el año pasado la Comisión hizo el ejercicio, en el caso de Grecia, de hacer un impacto o una evaluación de impacto social. Para entender cuál había sido el efecto en la implementación del primer Centro Morano. El problema es que este ejercicio que hizo la Comisión no repasa y aplica lo que existe en un MEDE. Bueno, la conclusión es que desde el punto de vista social, la implementación de estos programadores es ok. Bueno, este en mi visión no es un ejercicio, un intento serio de entender, anticiparse a las consecuencias en materia de derechos económicos y sociales. Se necesita, primero, una narrativa mucho más explícita, fundada en los derechos humanos. Y segundo, una metodología más autenticada para entender cuál va a ser el impacto en los diferentes sectores de la sociedad. Y también es un ejercicio de la sociedad. Por ejemplo, el principio de subsidiariedad, pero diría más genéticamente, el principio de corresponsabilidad. Son corresponsables tanto los restamistas, acreedores, como los gobiernos que implementan estas medidas. Grecia, cuando presenté el informe en el Consejo, la misión griega informó, anticipó, confirmó la calidad de que se necesita una evaluación de impactos de derechos humanos. Que sea llevada a cabo, no solamente por la política, sino también por el Estado de los Unidos, de una manera participativa, transparente, y sobre todo, acá, que es una agencia de cuerpo independiente. Y Grecia está atravesando por una seria crisis en materia de derechos humanos, por la masividad infrarrestintilana de la violación de derechos económicos y sociales, y también por una crisis humanitaria. Déjenme compartir con ustedes algunos indicadores, la pauta de cuál es la situación en Grecia. Entre 2019 y 2013 el TBI cayó un 25%. Los recortes en gastos en 2009 y 2013 el gasto en el presupuesto general cayó un 15,7%. En la prevención social un 21,3%, mucho más que la media de recortes en Europa. En educación un 15%, en salud un 41%. Ustedes se imaginan, entre 2009 y 2013 implementaron un ajuste de un recorte de 41% en el sector de salud. Ya escuché cosas dramáticas en la visita en Pinaltega, cuando me reuní con gente del sector de salud, 45% recorte del presupuesto de salud. La desacupación del 35%, 31% entre las mujeres, 48.1% de los jóvenes en la desacupación. El 36% de la población se encuentra en situación de arreglo de pobreza o destrucción social. Y este número se lea al 71% entre los extranjeros. No sé si anoté aquí por la tarde el informe de la cantidad de refugiados que han entrado, que entraba el año pasado, así como la razón, entonces también agresa solamente en un año. Y uno de los principales reclamos de la agencia ciega, que lidia con problemas de los refugiados, que era que mandamos a contratar una sola persona para atender la demanda creciente, precisamente. Y uno de los mensajes del informe es que, dada la envergadura de la crisis humanitaria, este específicamente es un límite de austeridad que es insostenible desde un punto de vista social, jurídico. La deuda en Grecia, que ya ha gastado el 180% del PBI, es insustentable hoy y en los pronósticos, en las proyecciones pagando la deuda al 100% de acuerdo a las estimaciones del último memorándum. Esto es algo que a propios fondos monetarios de la deuda no se puede pagar porque las estimaciones son irreales. Y ¿qué nos sugerencias? ¿Qué existe el derecho a la situación? Hablábamos de una sola, es reducir las leyes. Incluso la teoría económica, insistir con más austeridad, por lo que no funciona, porque la economía griega no se recupera, es insistir por cometer el mismo error, no una, dos, sino muchas veces. Entonces, lo que permitiría una reducción de la deuda, una quita, sería darle espacio fiscal suficiente al Estado griego para que asegure, por lo menos, el mínimo de derechos que había antes, que en el caso de vieja están ampliamente violados. Y, a su vez, permitiría el Estado griego implementar un gran plan de inversión pública para arrancar un proceso de crecimiento inclusivo. Pero, bueno, ya le hemos llegado a muchos minutos y, como explicaba antes, queríamos hablar con ustedes para discutirlos las conclusiones de forma griego. Sin embargo, también estoy trabajando y escribiendo el informe sobre las instituciones de Europa, que comprende nuestra Iglesia, España, Irlanda, Portugal, y algunos otros países, y, bueno, tengo la expectativa de aprender sobre la situación aquí en España. Gracias. Siguiendo un poco en la línea de Juan Pablo, yo participé el año pasado en la Comisión de la Verdad de Grecia, o de la Verdad de Grecia, es un grupo, un comité que se estableció para evitar la deuda pública de Grecia. Lo estableció la expresidenta del Parlamento de Grecia en marzo y el objetivo era aclarar cómo se había generado esta deuda para tener argumentos negociando este tercer rescate en el que estaba anunciando el gobierno de Silvitz Angel en la primera parte del 2015. En el informe, las conclusiones a las que llegamos son completamente coherentes, sobre la misma línea de las que comentaba Juan Pablo hace un momento. Y para añadir un poco a este mensaje, a esta transgresión de los derechos humanos tan clara, lo que nos quedó muy claro es que, bajo una apariencia de argumentos técnicos y económicos, lo que había en realidad era una intencionalidad política, muy bien vestida, como lo hacen todas estas instituciones tecnocráticas, pero en realidad había una serie, una red de intenciones políticas y intenciones económicas que no respondían nada al relato, a la negativa que se estaba contando cuando nos hablaban de la necesidad de estabilizar las finanzas estatales, de reducir el gasto público para reducir la deuda, etc. Las negociaciones de finales de 2009, principios de 2010, se empezaron a realizar para negociar este primer rescate. Participó el FMI, participó la Comisión Europea y también el Banco Central Europeo, lo que llamamos Troika. En estas negociaciones, y esto nos lo contó, por ejemplo, en una vista pública durante estos meses de la Comisión, el director ejecutivo del FMI por Grecia, Panayotios, Panayotios, Panayotis, nos explicó, fue muy claro al respecto, que todo el mundo sabía que el rescate de 2010 no serviría para mejorar la situación de las finanzas viegas. En realidad todo el mundo tenía muy claro que ese rescate no sacaría a Grecia del problema. De hecho, fueron bastante explícitos, dejando claro que en realidad el rescate era, como os digo, un rescate a la banca francesa y a la banca alemana. El problema es que debía hacerse una quita a la deuda griega, debía reducirse la deuda griega para que las finanzas públicas fueran sostenibles y no se hizo porque esa quita hubiera llevado a quiebra, o puesto en una situación de crisis, a estos bancos franceses y alemanes. En ese momento, el FMI estaba dirigido por un francés, Dominique Stroscar, que tenía a ser presidente de la República Francesa. El Banco Central Europeo estaba dirigido por Saint-Kontry-Chef, que era francés también, muy relacionado a la élite financiera, y obviamente la Comisión Europea, la Troika, tiene, de alguna forma, alemán y tiene una excepción de diálogo con el mundo muy fuerte en estas instituciones. Entonces, se decidió que era mejor aplicar el ajuste y no reducir la deuda griega, aplicar el ajuste en Grecia, que pasar una segunda tanda de rescates públicos a nivel nacional por los propios estados, por los propios parlamentos, argentinos, tanto francés como alemán. Esta fue la descripción de los hechos, como os digo, por parte de miembros, directores ejecutivos, no solo Romeñori, sino otros han apuntado en la misma línea, de la causa de que no se redujera la deuda griega en el primer rescate de 2010. Por otra parte, el EFMI violó sus propios estatutos, ya que el EFMI no puede prestar dinero a un país en una crisis de balance de pagos si la deuda no se establece o no se pone a niveles sostenibles. Por tanto, si no hay una quita de deuda. El EFMI, como digo, sabía todo esto, o los miembros del EFMI sabían todo esto, y aún así aplicaba estas medidas. Vemos que es evidente que esto no ha servido para nada. Llevamos ya tres rescates, ¿no? A pesar de ello, de que no ha servido para nada en 2013, el mismo EFMI, el departamento de estudios del EFMI, publicó que habían subestimado el efecto negativo de los multiplicadores fiscales en la consolidación. Eso quiere decir, el efecto negativo de la austeridad. En 2013, el director económico del EFMI, o Guillermo Ancha, firmaba un artículo bajo un estudio en el que decía, es verdad, la austeridad no va bien para el crecimiento. Nos hemos equivocado. A pesar de ello, el EFMI continúa participando, aunque ahora parece que está como haciendo el papel de bueno, que está en este último rescate pidiendo quitas de la deuda, continúa participando de este crimen contra la humanidad. Y el hecho es que pide estas quitas, pide estas quitas de deuda, pero a la vez está pidiendo reducciones drásticas de las pensiones, unos recortes en las pensiones, para realizar un plan financiero, un plan de austeridad, para hacer la deuda sostenible que no tiene ningún sentido, y que todo el mundo admite que es imposible y que se puede llevar a cabo. Pasando un poco a la situación en el Estado, y voy a ser muy breve, desde la plataforma o la auditoría ciudadana del Estado, hace poco escribimos un manifiesto pidiendo a los partidos que pudieran gobernar España y el Estado español, antes de las elecciones, solicitábamos que la deuda pública fuera unidad. En el estudio que hacíamos, hicimos un pequeño escrito y un análisis de los datos oficiales del Banco de España, del INE, veíamos que después de 8 años de austeridad, si veíamos los datos de deuda pública y deuda privada, continuamos en la misma cifra de 4 millones, o sea, 4 veces el TIC, exactamente. Lo único que ha cambiado es la composición de deuda privada a deuda pública. Se ha reducido la deuda privada en 720.000 millones y ha aumentado la deuda pública en 730.000 millones. Exactamente. Es casi un trasvase contable perfecto. Porque casi no ha habido crecimiento, ha habido muy poco crecimiento del PIB, entonces tenemos esta situación. Mientras tanto, la austeridad solo se entiende para facilitar este mecanismo mayor económico, deuda privada a los impuestos, o sea, para sostener las tasas de beneficio, que hagan lo posible que el sector privado acorre, que el sector público se haga más pequeño y deje espacio del sector privado para que este trasvase se llegue a cabo. Entonces, lo dejo aquí, la crisis de deuda no se ha acabado, de hecho, está empeorando. Todos los indicadores macroeconomicos indican que se está deteriorando la economía global, hemos visto el Brexit la última semana. Los bancos italianos están en una condición pésima. A finales de este mes hay un test test, un test de resistencia para ver si son solventes. Y la crisis europea, la crisis económica, está allí y en algún momento tendremos que abordar este problema. Y la decisión va a ser si la abordamos de forma en favor de los acreedores o en favor de la gente y recuperando soberanía popular. En este caso, nuestra propuesta es esta segunda y pasa por una obligación de la nueva deuda, en la que si encontramos, que tenemos todos los indicios, una deuda que no es pertinente, una deuda que es ilegítima, que es ilegal, que es obiosa o que no es sostenible a comunitarios sociales, o sea que, por tanto, el viola el estado de necesidad, que ha trabajado por Pablo, esa deuda no me dio la base. Y ese es un poco el mensaje que queremos transmitir y la demanda que hacemos a todos los partidos políticos que puedan gobernar este país y también a las diferentes instituciones, diferentes movimientos sociales, porque vemos que es un tema clave en los próximos temas. Muchas gracias. Voy a ser breve, porque ya hemos entristado bastante tarde. Como les quiero contaros un poco, qué se está haciendo desde los movimientos sociales, en relación a la legalidad de la deuda, cómo se está utilizando como mecanismo para minar estos derechos y cuáles son las herramientas que se han estado desarrollando para un poco hacer frente a esto. Es un poco la línea de lo que está hablando Sergio, ¿no?, auditorías ciudadanas que tengan participación para el empoderamiento de la ciudadanía, para que aprendamos realmente que ha pasado todo este proceso. Caminemos un poco más hacia posiciones que nos devuelvan un poco la soberanía a las personas y a los pueblos. Auditorías ciudadanas que muestren que procesos pueden ser, han oído ser, liberales, o injustos, o incluso odiosos, o simplemente generando deudas que son insostenibles, por lo cual, ¿por qué pagarlas?, ¿no?, no tenemos por qué pagarlas. Esto no es algo nuevo, porque ya en el sur global, ya hace décadas hemos visto cómo la deuda se ha estado usando como excusa para minar todos estos derechos y empobrecir a las sociedades en general, aparte de desayunar recursos y entre otros. Y ahora, pues, hemos estado viendo cómo estos mismos procesos han estado trasladando casi prácticamente cargados a Europa, la periferia de Anticidio, y ahora creemos que poco a poco, ¿no?, también puede estar afectando muchos países, por tantos detalles como Francia, ¿no? Entonces, teniendo estas herramientas y tenido la posibilidad de llevar a cabo estos procesos, cómo podemos generar la fuerza para enfrentarnos a estas instituciones tanto a nivel del Estado como a nivel europeo o instituciones como el Fondo Monetario Internacional, cómo podemos generar estas fuerzas para enfrentarnos a un chantaje, ¿no?, que muchas veces, a través de los espectáculos que ellos tienen, son impuestos, ¿no?, a, por el caso de Elegia, ¿no?, que vimos con el proceso que se hizo de auditoría, que arrojó unas conmusiones totalmente devoledoras y claras como el agua, en cuanto a identidad y vulneración de derechos, vimos cómo chicas no utilizó los resultados de esta auditoría para negociar con el auditorio, ¿no?, y con un móvil o la consultorio de OIPAC, cortó el grifo y se acabó. O cómo también, si estos procesos se hacen, estos análisis y los recursos que sacan los datos, que son muy útiles, es cómo estos pueden quedar a las instituciones y a los movimientos para empoderarlos y para que estos movimientos puedan utilizarlos también como herramientas para hacer crecer un poco la correlación de fuerzas y, de alguna manera, que estos espacios políticos que lleven a cabo auditorías cuenten con una correlación de fuerzas mayor, ¿no? Entonces, desde el origen tradicionalmente hemos trabajado todo el tema de deuda y participamos también con movimientos sociales con estados como La Plataforma o con estados internacionales como la Tierra de Cidadanas Internacional en Haitán. Llevamos ya desde el año 2012 trabajando en esta temática de auditoría y vemos, por ejemplo, como ahora en casa, sí que se están abriendo espacios políticos donde se está empezando a ver la posibilidad de llevar a cabo estos procesos de auditoría con también unas jueces que son mucho más amigas y que son los más susceptibles de llevar a cabo estos procesos, ¿no? Pero este fin de semana tenemos un encuentro esta tarde en la plataforma y nos estábamos para extrañar con aquellas preguntas, ¿no? Estas son un poco las que os quiero analizar también para llevar de posterior, ¿no? ¿Cuál es el espacio real de maniobra que se puede tener desde estas instituciones que realmente han sido diseñadas en su arquitectura para encontrarse con sus límites? A la hora de la duda, si ahorita nos tenemos que, si el último lo queremos pagar, ¿cómo lo hacemos, no? Hay casos, por ejemplo, a los ayuntamientos, que aunque no quieran pagar, técnicamente no pueden, ¿no? Hay que tener que tener que tener los fondos que te van a ingerir, te lo va a descontar, entonces por muchas necesidades que puedas ejercer, te da un espacio político, institucional, puede llegar a poder estar, y haces lo que quieras, ¿no? Bueno, entonces, ahí está con nosotros la reflexión, ¿no? Y preguntas que han salido son que algo que podemos dar nosotros desde los movimientos sociales a estos procesos políticos que están tomando la vida a la voluntadía. ¿Cómo podemos señalar también, ¿no? este estrecho en margen de maniobra y cómo el sistema está diseñado en sí mismo para que sistémicamente no se pueda hacer nada? ¿Y cómo podemos llegar a un escenario de no pago de una leuda que consideramos legítima de forma soberana y exigir responsabilidades, ¿no? Y además, si van con los culpables, por ejemplo, que los hay, ¿no? Por nombre y apellido en muchos casos, ¿no? Más allá de instituciones y todo, ¿no? Entonces, para acabar un poco, las propuestas que nosotros estamos ofreciendo desde los movimientos es, bueno, seguir trabajando en la formación y en leer a los espacios de aprendizaje con metodologías participativas que puedan un poco encoderar a la sociedad a la hora de defender la herramienta de la doctrina y el derecho al pago según vayamos avanzando en estos procesos, ¿no? Y también cómo llevar la demanda de la deuda de una forma transversal a otros movimientos que están trabajando en temas de educación, solidaridad, incluso viviendo, ¿no? Hay tantos temas que se tocan por la deuda que es muy importante que hagamos esa combinación con la discusión de los derechos mucho más parte de la de los movimientos, ¿no? Y, claro, todo dirigido y enfocado a la necesidad de un cambio en el ambiente sistémico porque dentro de los arreglos del juego actuales que tenemos tampoco realmente lo vamos a poder llevar a cabo ese normago pero sí que podemos caminar, ¿no? Bueno, como observatorio TES, uno de los derechos económicos, sociales y culturales nos parecía muy pertinente este estudio que precisamente pone el foco en la vulneración de este tipo de derechos, ¿no? Y que, lamentablemente, no es con lo que nos encontramos en día a día, ¿no? Como entidad de derechos humanos, muchas veces, bueno, nos pasa que hay como este segundo nivel de derechos, ¿no? Primero están los civiles y políticos y cuando se trata de vulneraciones de la libertad de expresión o temas de tortura, derecho a la vida, etc., sí que hay como mucha más alarma social pero, en cambio, cuando tenemos vulneración de derechos económicos, sociales y culturales parece que sea una decisión un poco, bueno, que depende del gobierno y que, al final, es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Y también un poco como poner de relieve la importancia de informes como este que se centren en los DES y que denuncien el impacto de las medidas de austeridad en este tipo de derechos, ¿no? Y que, como decía, por una cuestión histórica, ¿no? Que cuando, en el momento en que se recogieron los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, de allí no nació un único pacto que recogiera los derechos, sino que se hicieron dos porque estábamos en guerra fría, ¿no? Y un bloque daba más importancia a unos derechos sociales y políticos y otro bloque, pues daba más importancia a los derechos, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales. En ese momento surgieron dos pactos distintos que, a día de hoy, pues ya están ratificados por la mayoría de... por la gran parte de países del mundo, ¿no? Pero a partir de ahí sí que nació como esa concepción de derechos de primer nivel y derechos de segundo nivel, que a día de hoy, pues, como digo, ya está ratificado por la mayoría de países y ya se tiene la concepción desde hace años de que hay una interrelación muy fuerte entre derechos, ¿no? Y que a la que, o sea, si te vulneran el derecho a la vivienda, a lo mejor no tienes un lugar donde tus hijos puedan estudiar, sino que el derecho a la educación. Si tu vivienda tiene humedades, pues tiene un impacto en tu salud, ¿no? O sea, como esta interrelación entre derechos, que es muy evidente y que está basada en un tema de dignidad, de la dignidad humana, a día de hoy ya está más asumido. Pero, bueno, cuesta todavía encontrar este tipo de estudios y de conocimientos en materia de derechos. Porque, tradicionalmente, lo que estamos acostumbrados es una concepción de los derechos económicos, sociales y culturales mucho más de, bueno, como de mercancías, de bienes de inversión o de prestación por parte de la administración pública, pero que a la hora de protegerlos, en la misma Constitución, ¿no? Tenemos esa diferenciación entre derechos civiles y políticos que tienen una protección mayor ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, y otros que no tienen ese tipo de protección. Entonces, sí que eso nos parecía interesante que existiera este enfoque de derechos en el informe y que no solamente se mencionara, ¿no? Pues cómo impactan todos los mecanismos de la deuda, los planes de ajuste, etcétera, en los servicios sociales o en las escuelas, etcétera, sino que se ponga de relieve que son derechos, que son derechos humanos y que, por lo tanto, y en base a estos pactos que he mencionado, los Estados tienen obligaciones, ¿no? Y otro de los temas importantes que yo creo que el informe subraya es que, más allá de los Estados, en última instancia, tienen responsabilidades y que los ciudadanos son los sujetos de derechos, están también, bueno, pues otras entidades como el FMI, etcétera, que también tienen responsabilidades a este nivel, ¿no? y que también participan de este tipo de, bueno, que son sujetos, tienen responsabilidades en relación con los ciudadanos. Y a la hora de llegar a ciertos acuerdos, a la hora de imponer ciertas medidas de austeridad, hay que tener en cuenta que hay que respetar este tipo de pactos internacionales. De hecho, aquí se comenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Carta Social Europea, donde se reconocen estos derechos sociales, aunque la Carta Social Europea no sea justificada por el Estado español, pero que sí que hay estos mecanismos que, a la práctica, aunque nos parezca que no, tenemos obligaciones a nivel internacional, ¿no? Y que muchos de estos recortes, ¿no?, privatizaciones, pues cerrar plantas de hospital, bueno, recortes sociales en general, tienen un impacto en el día a día y es el lenguaje este que muchas veces hay que cambiar de chip, que es el, bueno, el enfoque de derechos, que a la práctica está habiendo una moderación de derechos importante. Otro tema que se trabaja con los test y que a veces no ayuda a su cumplimiento es que se establece que tienen que tener por parte de los Estados un cumplimiento progresivo. Es decir, que se establece el principio de la regresión y esto se materializa en que un Estado no puede no puede invertir menos o no puede hacer menos esfuerzos de los que se ha estado haciendo para dar cumplimiento a estos derechos. Que a lo mejor el derecho a la educación no se ha invertido en este momento, pues no se puede tener como una política regresiva a partir de ese momento. Sí que se recoge en el informe, ¿no?, que sucede situaciones de crisis, de épocas donde pues hay menos recursos por parte de los Estados y entonces, en cierta manera, también está estipulado que sucede en estos casos. En el informe se recorgen como las cuatro características que tienen que cumplir los, bueno, supuestos de cortes o menor inversión, ¿no?, como esta regresión en materia de derechos que pueda haber, que se basan en que tienen que ser medidas de carácter temporal, ¿no?, se tienen que ajustar a la etapa de crisis, no puede ser que después termine la crisis aprovechando que ha habido esto, ¿no?, el contenido mínimo, lo que da lugar, la razón de ser el derecho, no se puede eliminar porque hay, ese es el nombre del aspecto total de los derechos, evitar las desigualdades y el principio de la discriminación, es decir, pues no focalizar un colectivo, en ciertos colectivos que haya, por ejemplo, los reportes sociales, y que sean medidas necesarias y proporcionales a la situación, ¿no? Estas limitaciones, es verdad que son un poco genéricas, pero sí que es un tema importante a la hora de ver si realmente las medidas que se están adoptando por parte de los Estados cuando hay situación de endeudamiento o hay ausencia de recursos, pues están conforme al derecho internacional de los derechos humanos o si no le están. Después otro tema importante también es el tema de la participación, el tema de la democracia, ¿no?, que se destaca en el informe de cómo estas medidas se han tomado, bueno, de forma opaca, sin una participación de la ciudadanía, incluso a partir del referéndum, ¿no?, cómo se ha trabajado todo este tipo de medidas de austeridad en la sociedad riega y cómo este tipo de ausencia de participación de la ciudadanía, pues ahonda todavía más en la vulneración de derechos. Y es que, bueno, como decía antes, todos los derechos están interrelacionados y muy vinculados, ¿no? Entonces, es importante que cuando se tomen este tipo de medidas haya un mayor conocimiento, tanto, bueno, de organizaciones, de la sociedad civil y de la ciudadanía. Y que en la práctica, esto sucede mucho, por ejemplo, con el derecho a la protesta, ¿no?, cuando se habla de, bueno, de criminalización del derecho a la protesta, es verdad que es un derecho civil y político, pero en la práctica muchas veces se está reivindicando un derecho social, ¿no?, porque estamos protestando porque están cerrando unos hospitales o están quitando líneas de nuestras escuelas. Entonces, aquí hay una interrelación muy clara entre derechos de participación, derechos de manifestación, etc., con los derechos sociales. Yo, bueno, quería hablar de, no sé si se ha mencionado ya, pero el tema de las 535 de España, que se podría buscar, ¿no?, que se podría, hay muchas circulaciones en la situación del Estado español, ¿eh?, garantizar la deuda, pagar la deuda por encima de, por encima de, la garantía de los derechos sociales, y es un tema que, bueno, que hay que poner eso en la mesa. Después, también, otro paralelismo que sí que encontrábamos es el tema de las medidas humanitarias, que se recoge porque en el primer momento sí que hubo como ayudas para el alimento, para la vivienda, etc., pero que los casos a los que se pudieron cubrir, pues no fueron muchos, ¿no? Y aquí me han recordado un poco las leyes que se hicieron ya hace años cuando el primer momento de la crisis hipotecaria, código de guindos, etc., en que se hacía con grandes titulares, pero la práctica, los requisitos de acceso eran tan restrictivos y muy poca gente se pudo acoger a estas medidas de, ¿no?, de ayuda para las personas que están en la peor situación, ¿no? Entonces, al final, también vemos como ciertas, ¿no?, ciertas medidas que se anuncian como una gran función para las personas necesitas de vulnerabilidad, a la práctica están siendo restrictivas porque poca gente puede, a lo que sea, a ellas, o tener un impacto muy limitado. Creo que me estoy hablando un poco y yo creo que ya lo dejaría aquí, sino después, para llegar, comentamos más. Gracias. 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 Que esa imagen de la política de austeridad y de la deuda generan una imagen de escasez entre la población. Esa imagen de escasez es lo que permite el consenso social sobre la crisis de los refugios con el cierre de fronteras. Entonces, si no hay para nosotros, no hay para nosotros. Esa idea es tan terrible y está en la base de la xenofobia política que atraviesa actualmente a la derecha y a la extrema derecha en el conjunto global y por lo menos. Y como también a la socialdemocracia que hace el aprendizaje en este tema justamente en este tema que yo creo que es fundamental. Con lo cual, hay gente que dice que al hablar de ilegitimidad de la deuda es algo irresponsable, impropio, inmoral. Y hay gente incluso que advierte de que no es una valentía hablar de quita, hablar de impado porque, bueno, se podría absorber con el tiempo, con mecanismos de crecimiento, con mecanismos de expansión fiscal y demás. Yo creo que los primeros no se acuerdan de la responsabilidad de los gobiernos y de los acreedores en la hipertoza y la financiera que se ha generado durante estos años y que son los conceptos justamente de salud. Dos segundos. No se toma en serie la generatura de la propia BDU, que en el Estado español supone el 400 por 100, el 400 por 100. Y la relevancia que significa que la relación entre el dominio fina o el cielo y la deuda como elemento de disciplinamiento social, económico y político. Es una cuestión política y se tiene que abordar desde un elemento político dentro de un elemento económico. Yo creo que en ese sentido también se ignora un elemento que va a ser fundamental y que es justamente que la política de flexibilidad cuantitativa del BCE dará término a finales de 2016. Y la mayoría de los economistas empiezan a agarrar una nueva reflexión. En esa nueva reflexión el elemento de deuda va a ser mucho más vital dentro de las políticas europeas. Y ya que ha hablado exactamente justamente de la debilidad de los bancos italianos, podemos hablar del Deutsche Bank. El Deutsche Bank es cuatro meses el propio interduto a Alemania y está al borde de la quiebra sino de un nuevo rescate financiero que se podría dar justamente en nuestra nueva etapa económica. Con lo cual, también hay que ver el elemento de concesión que da Bruselas el incumplimiento del techo del déficit. Porque hay gente que habla, se puede incumplir, hay que renegociar. Justamente estamos hablando ahora de que quien lo incumple es quien tiene correlación de fuerzas dentro de la Unión Europea para poder incumplirlo. Y los países del sur o se plantan o desobedecen o no tienen correlación de fuerzas para poder hacer ningún tipo de política de incremento de gasto. De hecho, el informe de los cinco presidentes, justamente que se está hablando ahora mismo, habla de debilidad e incumplimiento del déficit. La imposibilidad del incumplimiento del déficit. Lo cual entra en los tratados europeos, el mecanismo europeo de estabilidad financiera, el MED, que se aplica justamente, curiosamente, en Irlanda, Chipre, el Estado español y el Diego. Porque el MED es realmente el cargo de combate, es un tanque para dar golpes de Estado a la soberanía política de los pueblos de su Europa, como vimos hace un año en Grecia, que es lo que generó, en todas las cosas, la incapacidad de Grecia de supuestamente poder pagar sus cuentas. Y, como hemos visto, lo único que hace es incrementar la desigualdad social y ahí están los datos de cómo esas políticas, desde el 2007, hasta ahora, sólo ha hecho incrementar en los países de la salud esta desigualdad social. Por ello, el desarrollo de auditorías ciudadanas como las que ha entendido el Parlamento nuevo, o como las que se están emprendiendo ahora mismo en muchos municipios del Estado español, es un elemento claro políticamente hablando, no económicamente hablando. Es claro el poder sacar adelante justamente esas auditorías, y debe ser una prioridad del movimiento popular apoyarlas, reforzarlas y asegurarlas. ¿Por qué? Porque yo creo que identificarán las dudas legítimas, unidosas, ideales o socialmente insostenibles, de las que hablábamos. Pero sobre todo, aunque no haya capacidad, muchas veces jurídico-política, de declarar impagos a nivel municipal por los mecanismos que ya tenemos, sí permitirá atribuir responsabilidad política, pecares o exigir las evoluciones de beneficios onerosos que se han estado viendo. Y permitirá un elemento también de arma política para atacar la legitimidad de la deuda, como elemento disciplinante de los ayuntamientos y de los pueblos del sur de Europa. Con lo cual, no hay plano alternativo para uno, si no hablamos de impacto, de estructuración y del cuestionamiento de la deuda como disciplinamiento político de los pueblos del sur de Europa. Esa es la tarea que tenemos ahora mismo. En informes como éste, que directamente dan la línea de flotación de la propia legitimidad, de las propias leyes, de la torta, en la vulneración sistemática de los derechos humanos en la aplicación de las políticas de ajuste, de deuda y de la estructuración, creo que son armas que tenemos que utilizar desde la ciudadanía y desde las clases populares para seguir trabajando en la ilusión de los consensos que supuestamente, sobre los que supuestamente se construye el modelo político neoliberal en el que venimos ahora. Muchas gracias. Comparteixo absolutamente, y creo que ya no me trataremos, los análisis que se han hecho sobre qué es el deuda y qué es el que va a la regla de la intencionalidad o la intencionalidad política que hay al darrere de la doble A, porque creo que eso es, o comence a ser bastante negable y no hay más en informes como aqué, donde se pueden constatar las cosas. Yo me acuerdo una mica desde el Parlamento de Cataluña y también, por ponerse la palabra, porque han surgido estados, hablando de Grécia, hablamos de español, hablamos de la Unión Europea y hablamos de ajuntamientos que comencen y después del 2020 en podrá hablar más. Pero en el caso catalán yo creo que también tenemos un ejemplo de la clara, de cómo del 2007 al 2015 el deuda s'ha convertido en una bola de neu emmascarant rescats a los bancos de manera clara, del 2017-15 mil milions d'euros de deuda, del 2016 el tancarem amb 72 mil milions d'euros de deuda, más aquel deuda que mai es contamininza com a deuda, que son los financiamientos estructurados para las infraestructuras que paguen durante años y años, en el caso catalán de la línea 9 de metro o el que nos agarran arriba, que también son deudas, son 30 mil mil milions d'euros, sumaríamos a un total de 100 mil milions d'euros de deuda de la Generalitat de la Generalitat de la Generalitat. I aquí, no?, quan mirem això i parlem de l'impagament, o la ilegitivitat, o la ilegitalitat, no?, veiem què fer, no?, el plantejament és què fer per sortir d'aquesta bola de neu que no para de créixer i que l'únic que està fent és rescatar les infraestructures, i en el cas català, d'aquest paradigma, del moment on estem parlant de sobirania i de construcció de sobirania, el que estem fent és és traspassar tot el deute de la Generalitat amb les Generalitats Ferenceres, les fem traspassant sistemàticament al FLA i a la Estat Espanyol, de manera que actualment, aquests 32 mil milions d'euros de deute, el 35% el devem a la Estat Espanyol. Quan fa uns anys no és així, l'evolució, no?, té un punt una mica contradictòria el moment de construcció de sobirania encara ens endeuteu més amb l'Estat Espanyol. Per tant, la tensió que parlava al principi de quan va haver de mirir entre aquell mantra dels deutes de ser pagats i quina és la sobirania que tenen els estats per decidir, en el cas del Parlament de Núria també és un element central en com això es pot mirir i com podem començar a veure el grà de la palla d'aquests dos mil milions deures i veure realment què hi ha. En aquest sentit, jo crec que hi ha una fina important que ha estat poc visible, jo crec, o visibilitzada, també, no? Però és el Parlament de Catalunya va agrovar l'evolució ciutadana del deute fa tot just un mes i mig. Va agrovar, impulsar o col·laborar amb l'evolució ciutadana del deute per dirimir, no els deutes ilegits perquè això, a les institucions, sembla que parla d'evolució ciutadana és com el bon que genera el Boticàni, però sí, parla d'irregularitats i legalitats, poder analitzar conjuntament amb la ciutadania quins deutes, com els hem contrets. Per tant, poder emprendre, si fossi necessari, les mesures legals per exigir responsabilitats polítiques pel que se derivés. Per tant, com a eina que la institució ha aprovat, però que ara està en mans dels moviments populars, es existeix, per tant, amb la obligatorietat de l'obert d'una manera que col·labori, faciliti i posi la tena. Sempre mirant-nos, i com a mínim aquí nosaltres, mirant-nos en el procés grec, també, malgrat el resultat final, o que al final ningú fes o no es fes cas al referèndum, però amb aquesta idea de plantejar un procés que ho podies davant, que posés elements sobre la taula, que hi hagués eines, perquè després via referèndum, o via que poguéssim decidir col·lectivament què fèiem amb això. Per tant, en un moment on es pata del procés constituent, on aquesta institució que es crena donés eines i mecanismes per, també, definir les polítiques futures d'endeutament de la Generalitat, de la República Catalana, o del que sigui, però que posés eines, poguessin dirimir, no?, i veure què hem fet, com ens hem endeutat, com estem, quin impacte social, econòmic, ambiental i de gènere, ha tingut en pagament i està tenint en pagament d'aquest deute, que això també enteníem que era un anament central, però sobretot per donar eines de cara al futur en el que és la gestió de les finances públiques, però també de les polítiques de l'endeutament, i de, per tant, en relació també amb entitats financeres i amb crèditos. Per tant, que a partir d'aquí, els processos que ens deia, no?, que a Grècia i que enlloc mai s'ha consultat de com ens endeutàvem, per què ens endeutàvem, aprenguessin, no?, i com a societat de justícia de les eines, per permanentment poder avançar això i serveix de... I això, pel que sigui, no?, es va aprovar, eliminar-li, com deia, no?, la paraula i l'especting, i també l'impegament. Crec que aquí és on hem d'analitzar quins són els mínims existents actualment i treballar a veure com podem superar aquests mínims. Si ara, com jo deia, no?, si hem traspassat la majoria del teu de català al FLAF, a l'Estat, al Fons de Líquidat Autonòmic, de 5%. Si ara, en un procés d'autonomia, decidíssim que impedem el deute a l'Estat, el mes següent, la Generalitat no rebe la transferència del FLAF. Per mi, compleix el pla d'ajust presentat a principis d'any al Govern Central que ha de mirar i, per tant, no, no rebrirà el FLAF. Per tant, aquest és un peix que es possega al suel i que és el temps que hem de veure que no passa només perquè sigui des de l'Estat, sinó que passa, també, per la lluita conjunt i comuna des del sud de Roma en contra d'aquestes polítiques que van més enllà del FLAF o d'altres mecanismes. I, per tant, passa també la reconstrucció aquí a Catalunya d'un clave, d'un clave que ens permet ajudar-nos d'uns ingressos per poder subvertir aquesta vinculació de pràcticament pràcticament el... que no podem menjar, o sigui, sense això no mengem, del FLAF, no? que és treballar per allò que tampoc s'aconseguir fins ara, que és una fiscalitat justa, progressiva, on, per tant, no? d'alguna manera, superem l'escull de la necessitat de d'aprendre 100% del FLAF i podem començar a revertir aquelles retallades fetes els darrers anys per tal de poder pagar el deute i, bàsicament, els interessos del deute a partir d'ingressos provis. I, per tant, que anem construint un pla B amb facilitat i a guisenda catalana que faciliti això. I, alhora, superant el que sortia de l'article 135 de la llei d'estabilitat pressupostària espanyola, que cal recordar que existeix la llei d'estabilitat pressupostària catalana que és una transposició tal qual de l'article 135 de la Constitució Espanyola i de la llei d'estabilitat pressupostària perquè la llei d'estabilitat pressupostària catalana també diu que el pagament del deute és prioritari per sobre de qualsevol altre pagament. Per tant, vol dir que aquí també hem de treballar en aquest nivell, perquè una cosa és que després hi hagi de lluitar contra l'Espanyola per haver-hi un nivell català això ens ho hagin tret de sobre i, per tant, iniciem també en aquesta idea de procés constituent latejant o marcant aquestes línies on, revertint la idea aquesta de o solucionem la tensió existent actual i en sobre els deutes, sense que s'han de pagar o el estat o les institucions són sobiranes, perquè amb aquesta tensió queda clar i es constata que les institucions no són sobiranes perquè permanentment posen per davant el pagament d'un deute que ni la cidadania coneix ni sap per què s'ha contret. Aquí en Catalunya sabem com una part del deute el que contrauran amb els bons patriòtics perquè molta gent va comprar bons patriòtics i després se li van tornar un finès però tampoc sabem o no hem pogut conèixer massa i tampoc se'ns ha explicat massa en quines condicions es van contraure aquells bons patriòtics i què van suposar aquells bons patriòtics per l'economia de la genera i, per tant, per la donació de la sanitat catalanes, etc. per totes les persones drets bàsics dels catalans i de les catalanes perquè en un dels que no hi ha moments amb els bons patriòtics que han solucionat un problema d'activitat puntual però a la llarga part d'aquests 2.000, 5.000 euros de deute són el pagament dels interessos de les unitats financeres d'aquests bons patriòtics. Per tant, no? Aquest procés jo crec que l'atenció aquesta existeix i hem de veure com ho diguin però que en el cas català jo crec que aquí en el primer moment hem aconseguit fer un passet que no genera però que estic a molt sobre la taula la possibilitat de fer una victoria ciutat i hem de veure entre totes com aconseguim que això es converteixi més enllà en una qüestió que el Parlament va aprovar i que algun grup parlamentari es veu apretar perquè s'aprovem que sigui realment llavors aquest procés popular on diferents actors i agents i moviments s'hi sentin implicats i participin realment ser els protagonistes d'aquesta definició de noves eines noves marcs de futura totalment i que també siguin els actors principals per dir i poder denunciar públicament totes aquestes polítiques que fins ara s'han fet d'esquerra ciutat i que ens podrien permetre exigir responsabilitats polítiques jurídiques o econòmiques a pels responsables de tot això després amb el tema que crec que potser és primera cosa cuando vimos el informe que había publicado presentado Juan Pablo vimos la oportunidad de de a la mesa a elementos nuevos sobre la descomposición de Europa y de lo que estaba sucediendo en términos de derechos humanos también me quería felicitar con su trabajo hecho en el marco de Naciones Unidas todos los elementos del registro de Naciones Unidas a nivel municipal a veces nos cuesta expresar pero un frente de lucha clave que de que de de estudiar casos también entre canales no no de dos puntos breus el primer es un tema que expresaba a Juan Pablo el deute es una relación económica es una relación de préstec pero que cuando se la atreve de una situación de sostenibilidad o de normalidad es compartej en una relación política de dominación, que a veces están esclavados. Este es el tema que hablaba Juan Pablo, que hablaban todos los compañeros y compañeras. Cuando veo que dejo de ser una cosa meramente económica, que pasa a ser una cuestión de dominación y de dominación ex polio, la solución y el debate no pueden pasar por soluciones económicas, sino que pueden pasar por soluciones políticas. Juan Pablo habla de las sociedades y de los grupos más vulnerables de la Grécia y la Troyes continúa hablando de tantas cosas económicas, el tema de la esperanza. Por lo tanto, si no hay que hablar de las cosas de las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, yo creo que también perdemos un poco el tiempo, es una cuestión de frente, también de política. Porque el deute, finalmente, y se ha utilizado sovint como una arma política. La experiencia latinoamericana demostra que se va a servir como un punto de puertas entre ellos, sí, es cierto, ¿no? Algunos dèlits que tenien recursos como un petroli, es van a adoptar el que un pariente pudo pagar a los pedres, lo que también ha pasado últimamente, pero finalmente va a servir para abrir la leuna a recursos públicos y naturales en los países latinoamericanos. Por ejemplo, no se explica el punto de la economía española, si no es porque durante la segunda mitad del 90, de la primera del 2000, América Latina privatizaba empreses y a España, las otras empresas, las centralizadas, las compraban, a pesar de saldo, con mucha corrupción, la corrupción de la Inésa, en el caso de Xispas, la corrupción de Argosol de Neuquén, la corrupción de todos los demás. Si el TFMI plantejava la corrupción de la Inésa, i per això plantejava la corrupción de gestión urtula, no feia front, en absolut, de la corrupción de las priorizaciones. Demostrava que no estaba impulsada en la corrupción, sinó en un IVA, la leuna, per regalarla, entre otras del grupo, a las empresas transnacionales que no digan, que es una periflació. Una cosa que se me ha pasado, que ha pasado a Europa, la leuna, la grega ha estat oberta per la troika, es posava també d'algunament les illes, fins i tot, el que el porto el primer, o això ho ha explicat també molt bé el ben Sergi, en definitiva, una eina política, diguem-ne, que s'ha de portar a formar política. Els municipis, les ciutats, com ho percebem, això del meu hotel? Bueno, Barcelona es van a agarrar, perquè, han superat el turisme excessiu, té aquestes coses. La forma en què nosaltres percebem el endeutament és, un, s'ha utilitzat endeutament per fer despeses, fer malgratament públic en els exercicis anteriors, o fins i tot, fer qüestions que serien susceptibles a ser liquidades a corrupció. Per tant, nosaltres, la liturgia, no, en tant, per una qüestió, també, de, 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 de revisió política, o dels governs que han utilitzat malament la cosa pública. i estem, diguem-ne, seguint una mica els presentes de la plataforma que han d'aplicar que han d'aplicar unes actividades. Va a dir que a Madrid va a dir que un resultament de la dintre com a concejal de Economia o una de les persones que s'ha d'administració i que demostra que si no, en fet, crec que tenen bons resultados a la dintre. Però, sin embargo, siendo él i en un gobierno més o menys favorable a un com de matintes, no ha podido darle una vuelta concretamente. Con lo cual, indica que una serie de cargados no se pueden abrir portades a filar com os comentaba el barco. Dicho esto, nosaltres, la sabota com os sentimos sobretot per una qüestió política de la centralización con l'excusa de que amb l'excusa de que els municipis han generat part de l'encautament perquè estava més a la falta. El govern espanyol va utilitzar-ho, el que ha fet per totes les bandes, que és la centralització de competències i el que ha fet a través de la llei Montoro és retallar competències fins i tot als governs que tenien supràvi. Dificultat, per exemple, moltes que podíem invertir en comprar, per exemple, pisos, protecció pública, etc. Moltes dificultats que hem hagut d'evitar una mica de política que esgenia. Però, basicament, és una al·lusió de l'esqueria local just en un moment de la història que creiem que la governança hauria de deixar a l'escola local. El tema de l'energia es gestiona molt millor des de l'octubre. de l'esqueria també. Creiem que es gestiona molt millor des de l'octubre. que des de l'octubre estatal, des de la Unió Europea. El tema de refugiats es gestiona molt millor des del local que des de... Hi ha moltes competències que no... Hi ha una radicalització que contrasta amb aquesta centralització que s'està produint, sobretot, en molts motius, però un dels quals és el tema l'escola del dècter i la dècter i la dècter. Un moment en formes indirectes com la flexibilització o precarització laboral, la tensió com que fem el deute significa haver de pagar i ser de deute, per tant, menys capital distribuït entre els treballadors i treballadores precaris, que treballen per uns 100 euros durant un mes, sobretot els joves, i per tant, l'enternidament dels serveis municipals com ha sigut, no a punt d'un gran com per ser, que comentava com a Pabllo de la Grècia, que és una brutalitat, però sí que tenim moltes coses per destruir els serveis públics diversos. Per tant, finalment, és una costa de soberania i per tant, com una costa de soberania hauria de ser també agressada pel debat sobre de les soberanies, com diuen també els companys de la CUP, que no ponemos, des d'alguna perspectiva de recuperar-la com una de les més importants sobre els mercats sobre la financiarització, sobre el teu del centre central, no només el teu del Partido Popular, amb ells, i també tota la dinària de les mercats. I en això, un partit, aparentment, subvenistes, no estan alineats d'aquest costat si no estan alineats de la gràcia. No? No sabeu? Dit això, jo tenia un breu de preguntes. La primera pregunta era el que havia de la ministra. O sea, el que ha llegado a este punto era el que s'estimplacés. La primera pregunta es por qué no has avanzado. Seguramente que hayas explicaciones imposibles en la profecina de la vida y el víctima que hacemos en los mercats en las acciones. Con qué dificultades las políticas táticas que debes haber encontrado y los grupos con internet y la otra estoy seguro que el documento de la deuda que hoy yo vivo del documento de la deuda también tiene sus momentos en que sus explicaciones son unas obvias porque la prensa las recogidas. Eso fue, por ejemplo, durante la época de la primera de Andrésbó, al principio de la crisis, cuando se rescató al gobierno del Partido Popular y la de la especie de la República, luego desapareció. Desapareció hasta ahora. Y ahora es tan visible que si había su afaso se produjera un ataque por el mercado de la deuda y se produjera un ataque fuerte a través de los vecados financieros. Con lo cual previene también que tendríamos que de algún modo el que con el provecho es una paréntesis y eso sí que es municipal. En nuestro gobierno, en la ciudad de La Salona, sí hay parte del gobierno, una parte pequeña de la comunidad que dice deberíamos entendernos más para poder hacer más esfuerzo social con los temas de emergencia social. Y muchos que venimos de la ley del proyecto de la ley de problemas como una tienda de soberanías y decimos ¡No! Ni pensarlo. Hay un lado del gobierno que propone que nos cuesta mucho lo considerar como algo entonces ante posibles ataques en momentos estratégicos están dudados que están fuertes de estar con poca esperanza y lo que se traería es que si hubiera mitos de un paso hubiera levantado el tema de la deuda. También quería preguntaros cómo veis a la fortaleza del momento de la deuda actualmente en nuestra España y en Europa porque creo que son los que generan más acudir que también desaniento que el sistema de la ley de la ley la primera acerca de por qué no utilizo efectivamente un enfoque deuda ilegítima o deuda odiosa me ponen en una situación incómoda porque en este punto es discutir con amigos bien intencionados porque es algo también que está en el informe de Grecia el enfoque de deuda ilegítima también es una oportunidad de explicar por qué creo yo que hay de punto de vista estratégico otros enfoques que también debemos considerar la deuda ilegítima la deuda ilegítima o la escuela deuda ilegítima o deuda odiosa básicamente indica que en ciertas ocasiones la deuda no puede o no debe pagarse en los autos que efectivamente no se pagan y creo yo que en ambos supuestos hay principios políticos menos controvertidos y de hecho en algunos campos ampliamente reconocidos en el caso de las deudas que no deben pagarse cuando hablamos de un caso de corrupción hay poder determinar la convención de Naciones Unidas contra la corrupción que ha sido ratificada por prácticamente todos los países del mundo que no hagan una respuesta contundente es un acto ilegal y la deuda no debe ser pagada en este caso cuando es un acto de corrupción el caso que es muchísimo más complejo es cuando la deuda financia actividades ilícitas pensando sobre todo en regímenes autoritarios aquí está el profesor Abel Escribaros o si lo conocen es profesor aquí en la universidad con él hemos trabajado juntos el año pasado presentó un informe sobre complicidad financiera es decir cuál es el cuál es el mecanismo causal entre asistir financieramente al régimen del Pinochet por ejemplo y las violaciones de hechos humanos no solamente en el campo civil político sino también económico social es exactamente complejo ese mecanismo causal y el informe de los estudios cuantitativos de los métricos de Abel tratan de de alguna manera no sé si contestar pero por lo menos mostrar qué la complejidad debemos tener en cuenta que no se trata simplemente de salir de un crédito a un régimen que consideramos autoritario y es ilegal por ser creo que es mucho más complejo porque tenemos que tener presente cuál es el impacto en materia de derechos humanos que encontrarán en el país porque un riesgo es que podemos desestabilizar aún más la economía de un país lo cual va a llevar mayores niveles de reflexión interna ese es un escenario pero puede ser tal como propone el consejo de seguridad en Nueva York que las sanciones económicas tienden precisamente presionar a los países para que minimicen las violaciones de derechos humanos por lo cual quiero decir que comparto las preocupaciones de la doctrina de las dudas ilegitimas pero creo que ahí tenemos que considerar también algunas perspectivas que son un poco más sofisticadas porque los problemas son más complejos y el otro supuesto que la deuda no puede pagarse el impacto de derechos civiles de derechos económicos sociales y culturales da una respuesta contundente tal como traté de explicar al principio el estado de necesidad cuando se junta con el estado pagar el 100% de la deuda o con ganancias de más de 1300% como el caso del pago que hizo Argentina a los fondos buitres en enero de este año pueden llevar eventualmente a ese estado por la reducción de la ilusión del espacio fiscal a violar derechos económicos sociales y ese es un límite que no se puede traspasar por eso es lo que no necesitamos elaborar sobre la odiosidad de una deuda creo que tenemos un traje estratégico recursos jurídicos enraizados en la comunidad jurídica internacional pero también los derechos domésticos hay un estudio muy interesante del instituto Max Plan de derecho público comparado a derecho internacional hace un par de años que se tomaron el trabajo estos investigadores de chequear si los principios que fueron recogidos después de la resolución de la asamblea general que hacía la presión Miguel el principio básico buena fe toda la generación el derecho de los estados para estructurar su propia deuda si existían estos principios en los derechos domésticos la respuesta a los abrumadores es que estos principios existen y esto tiene repercusiones en las escuelas legales porque una de las fuentes del derecho internacional es precisamente los principios generales del derecho cuando podemos constatar que existen que han sido reconocidos en los sistemas legales internos por eso existen a nivel internacional y la otra pregunta también muy interesante acerca del movimiento de deuda y del movimiento de organizaciones que trabajan de tema financiero yo siempre aliento y se llevo una tradición más jurídica de ver la deuda no solamente como un instrumento financiero sino también como un instrumento de dominación política y de hecho por lo menos es algo que en el discurso de cuando se celebró la conferencia anual del campo que traté de presentar hay una inversión psicológica muy interesante y que creo que tenemos que tener presente en todos estos problemas estamos hablando de países hay países que se estrellan contra la pared asumiendo comportamientos financieros que después con el diario moral que empuja a tantas economías a tantas sociedades a vivir más allá de sus medios en países lo que es muy clara la asociación entre la brecha la desigualdad es creciente y la de consumo que no sigue ese mismo ese mismo patrón así si la desigualdad es creciente hay mucha gente que debería consumir menos porque tiene cada vez menos ingresos y no vemos que eso suceda y esa brecha se suple con deuda es decir acá hay un componente de estatus social vinculado a consumir y si es necesario endeudarse muy evidente no tiene que ver con el materialismo y la crítica de la cara al materialismo está ahí cuando hablamos cuando hablamos explicamos cómo es posible que un sistema político permite este nivel de deuda entonces lo que aliento y celebro es tener visiones políticas que tratan de entender por qué las sociedades y los sistemas políticos que siempre reflejan las demandas sociales se comportan de esa manera y esto es un gran nivel de autocrítica que no sé si se ha dado en este país en Inglaterra algo de eso hubo un país protestante que se cuestionaba cómo fue posible que tanto de exceso ocurriera uno cuando hoy en misión uno de los primeros sectores en los que focalizo es qué está pasando con los niños entonces verdad uno con la gente de la organización pero también el Ministerio de Salud de Educación porque los indicadores de mejoras para todos pero sobre todo para los niños niveles de drogadicción estrés en los chicos por supuesto que aumenta en Inglaterra entre los los jóvenes habían bajado están tomados los datos y me dijeron que ellos también habían pedido los datos estaban mal tomados que no podía ser que durante la crisis los niveles de estrés de los chicos bajaran que los niveles de acción a la droga y después también bajaran que retomaron los datos y vio de la misma manera entonces me escribieron que estaba pasando ahí y como la tasa de desempleo par-time aumentó durante la crisis los chicos empezaron a montar más tiempo con los padres y esto me parece que está en no está diciendo que tan profundo es el cambio que se necesita en el paradigma político que termina regulando la actividad económica y de hecho con el relator de educación la relator de derechos culturales estamos hablando de un documento sobre regulación de la publicidad y de los niños ¿cierto? ¿dónde es que nos arruinamos como personas y creemos que lo más importante es consumir y se necesitan y lograr bueno esa es mi chico cuando ves le quiero una impidez en un artículo conduible aparece una publicidad de Disney y en la televisión bueno en general los países tienen muy poca regulación sino ninguna en esta materia y es una manera de prevenir futuras crisis financieras de 20 o 30 años tratar de proteger a los niños que no estén tan afortunados como estamos nosotros yo estoy convencido que sí pero bueno esta es una apuesta a largo plazo ¿para qué sirve Naciones Unidas? yo puedo hablar de mi mandato porque también podría encontrar una contra pregunta sería usted digame ¿cómo imagina el mundo sin Naciones Unidas? y desde la perspectiva de desde la perspectiva de mi mandato puedo decir que es una de las pocas organizaciones por lo menos que yo conocí por derechos humanos en el que se sostiene este mensaje que los derechos económicos sociales y culturales son mucho más que papel pintado deben ser tenidos muy en cuenta sobre todo en contextos de crisis financieras y la pregunta que formulaba Miguel acerca del grupo de trabajo que elaboró empezó hace dos años elaborando principios de reestructuración de deuda soberana los derechos humanos estaban explícitamente reconocidos el año pasado la Asamblea General en Nueva York votó esta resolución y se aprobó con la prevención de la mayoría de los países en desarrollo o voto en contra en algunos casos y también abstenciones ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿qué medidas son vinculantes o no? es una pregunta que no te he de responder al informe a la Asamblea del año pasado creo que obviamente que son vinculantes no tanto porque haya sido aprobados por la Asamblea puede ser considerado más light o softlock pero sí porque efectivamente estos principios básicos ya existen a nivel jurídico en prácticamente todos los países son cosas básicas no discriminación el derecho a reestructurar la deuda la negociación de buena fe eso que podemos controlar cualquier derecho de bancarrota de cualquier país